Bien, pues hablemos ahora de la estafa de Telegram La estafa de Telegram La que promete cambiar tu vida Y lo hace un par de días, pero después te la modifica en tu contra Todo inició un lindo jueves Estaba exhausto del trabajo y había comisionado bastante bien Cuando de repente me llegó un mensaje de texto y decía ¿Quieres ganar dinero fácil y rápido? Trabaja desde tu celular y tu tiempo libre y gana hasta mil pesos en un día Y dije, genial Supongo que no me quería mal un extra Imaginé todo lo que iba a ayudar a mi señor padre, a mi santísima hermana, a mi sobrina Todo lo que iba a hacer con ese dinero adicional Y así fue, continué, me hicieron bajar Telegram Y pues se me empezaron a asignar las primeras disquetareas Que era suscribirme a canales de YouTube Y sí, empezaron a darme 20 pesos por suscripción En tres días recuerdo con sinceridad me gané mil pesos Llegó el día 4, que es el día de hoy Y tocaba hacer una inversión mayor y decidí circular mi dinero Cuando metí mil pesos me prometieron mil trescientos cincuenta Lamentablemente me pidieron otros mil Y los puse Esto para recuperar la inversión que había ganado con mi dinero circulado Más otra inversión que tenía que ser de mi bolsa Y dije, bueno, pues no lo veo mal Para hecho de tristeza, posterior me pidieron otros mil Y dije, genial, esto es una estafa A ver, a ver, a ver, les dije Me están diciendo que con mil recupero mil trescientos cincuenta Y con otros mil me van a dar el dinero que ya tengo ganado O sea, por favor, ¿a qué estamos jugando? Pero bueno, me di cuenta que era una estafa Perdí mil pesos que me costaron cuatro días ganar Para en un solo soplo regalárselos a un ladrón Tengan cuidado Recuerden que el dinero fácil no existe Y si existiera No sería legal No, no, no No, no, no No, no, no